de agua ante el intenso calor afecta a los pobladores del ejido 18 de marzo de Francisco y Madero en Coahuila. Dicen que desde hace seis años dejaron de recibir el vital líquido. El intenso calor que se ha dejado sentir en la región ha comenzado a generar desesperación pues pobladores del ejido 18 de marzo en Francisco y Madero hace seis años dejaron de recibir agua potable. Cada quien la tiene que acarrear como puede. Alejados de la mancha urbana, las familias de ese ejido tienen que pagar por el agua para el aseo y limpieza como para el consumo humano. Los que acarrean agua, los que tienen camionetitas a veces ya no quieren traer al viaje a 200 pesos de agua. ¿Cómo le hacemos? ¿Comemos o pagamos el agua? Y pues no, ya estamos desesperados y ahora que vino esta señora Patty, pues yo no estaba aquí pero dice mi papá que ella es la que ahorita ha mandado el agua. La señora María Mayela Delgado compartió que desde que esta actual administración dejó de recibir el vital líquido y que solo la reciben cada vez que hay elecciones y que necesitan el voto. Nada más cuando hay elecciones es cuando vienen a traer agua. Ya después se olvida. Sí. Oiga, ¿y en casa cómo le hace para mitigar el calor? ¿Qué sistema de aire tiene o cómo le hace? Pues aquel. Tuvieron que comprar minispleta. Sí. Sí, pues sí. Y aparte que no usa agua. Ese no usa agua. En esta ocasión nos trasladamos al ejido 18 de marzo perteneciente al municipio de Francisco y Madero. Aquí desde hace años dejaron de recibir el agua potable. Solamente lo reciben de vez en cuando a través de pipas. Justamente aquí en la plaza principal los estragos de la sequía se ven reflejados. Los árboles comienzan a morir. La señora Rafaela Soto es otra de las vecinas del lugar que de manera diaria al igual que muchos tienen que soportar el calor por las noches. Pues en la habitación solo cuentan con un abanico de aire que literalmente solo avienta aire caliente. No, pues estamos allá sudisude. Sí, no, 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 este, no, no tenemos nada de agua y este, y es lo que queremos que nos ayuden, que nos apoyen con el, este líquido de, de agua y a ver si nos pueden ayudar. ¿Qué tipo de aire tienen ustedes en casa? No, pues es un abanico, un abanico, pues de esos de casa. Fue hace dos años que se les prometió que se perforaría un pozo para una noria, la cual los abastecería. Lamentablemente el recurso no fue liberado y hasta el momento todo sigue en promesas. El ejido refleja la necesidad que existe y la importancia que tiene el contar con el abastecimiento de agua, pues su única plaza, varias especies de árboles que alguna vez dieron sombra, han comenzado a morir por la falta de riego. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario, Rolando Guevara.